Y gracias a una resolución que decreta la Ruta Libre, nuestra región esperaría la visita de 40.000 turistas, por lo cual se reforzará la seguridad ante los accidentes y otros inconvenientes. La Dirección Regional de Transportes de Junín, a través de la Comisión Multisectorial de Turismo, anunció que en esta Semana Santa y Días Feriados, se logra la aprobación de una resolución donde se autoriza que las empresas de transporte de otras partes del país puedan trasladar a los turistas que quieran visitar nuestra región. Por su parte, el director de la Dirsetur de Junín, Manuel Gonzalo Calderón, sostuvo que este beneficio tan solo podrá aplicarse en empresas formales que realizan los servicios de transporte como los microbuses. Si hace efecto el tema de los transportes aquí en Junín, yo pienso que entre 28.000 y 37.000, ese es el rango. No podemos dar una estadística muy puntual, eso ya lo veremos el día lunes o martes, cuando hagamos ya el balance respectivo. Pero yo creo que se debe repetir tal vez la suma del año pasado, que alcanzó 35.000 turistas en toda la región junín. Asimismo, según la Dirsetur, se esperan aproximadamente los 40.000 turistas en esta Semana de Festividad. Las carreteras estarán vigiladas por la SUTRAN, con más de 500 inspectores a nivel nacional, que supervisarán cualquier vehículo que ingrese o salga de la ciudad para evitar irregularidades y accidentes en estas festividades. Gracias por ver el video.